muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo Ingrid ya tanto Goku como Krillin, Tenchinkan y Chavos ya se inscribieron al torneo de artes marciales al vigésimo tercero pero para ser exacto y se acertaron algunas batallas que abrían en el anime y después de semejante cinemática ahí en el torneo nos encontramos con tres luchadores uno de ellos es lobo hombre otro es un alumno y otro es un instructor y después de salir de supuestamente iba a cortar para sin guardar la partida para recargar tanto salud como ki y no me acordaba que había cinemática antes de llegar al punto de guardado y después de eso me fui a enfrentar primero me enfrenté a los hombres y para recargar el ki y la salud me fui al punto de guardado supuestamente iba a ser un largo recorrido de ida y vuelta pero al final nos topamos con una cinemática del cual hablaba sobre lo que ese luchador más junior es la reencarnación de Piccolo digamos como Piccolo Junior más o menos y todos preocupados porque ese piccolo es más fuerte que el anterior y fue el que venció a Kamisama y haciendo que tanto Goku como Piccolo llegaran a la final y eso podría ser el enfrentamiento final básicamente un enfrentamiento entre Piccolo y Goku y sin más que decir que sigue a la altura y si me puse a levelear hasta conseguir todo lo hasta conseguir desbloquear todas estas super técnicas estas técnicas definitivas por alguna razón no tienen ningún requisito imagino que se desbloquearán con durante los eventos así como la de la técnica de copia de Tenshinhan y el Mafuba y esas técnicas bueno las aumentaré luego esos serán los secundarios que voy a aumentar tienen menos prioridad que algunas técnicas que las super técnicas porque se desbloquean esos movimientos bueno dejemos sin más narutos sigamos con la aventura y pues eso chavos aún siguen en la cama después de ser derrotado por durante las preliminares Tenshinhan me lo ha contado os estaré animando desde aquí buena suerte de acuerdo bueno algunos como que no han cambiado sus diálogos después de ese evento y ya no se encuentra el viejo que se está escondiendo de su mujer y listo lo que cambia es que ahí está Piccolo y los amigos de Goku Yamcha, Krillin, Yamcha, el maestro Orochi, Tenshinhan y su prometida Milk y listo sin más que decir vamos para adelante desde el aquí se va al principal creo que tendría que hablar con el maestro Orochi creo yo antes Piccolo y Kamisama eran la misma persona Kamisama poseyó un cuerpo humano para arreglar el desquiciado al desaguisado que había causado pero ahora ya no está soy la única esperanza lamento no poder ser de más ayuda no podríamos vencerlo ni aunque lo ataquemos todos a la vez creo que todo está en tus manos esta vez, otra vez Goku Goku podría salir de esta ese tipo tiene una fuerza increíble no te dejes matar Goku jamás habría imaginado que Piccolo resucitaría bueno como dije antes esa es la reencarnación del Piccolo Daimaku jejeje cuando me haya deshecho de ti conquistaré el mundo en un abrir y cerrar de ojos disfruta la vida mientras la conserves y listo mmm que raro como que por aquí no se puede acceder ah aquí está la tabla de clasificaciones el calendario del mundo debo imaginar supongo que se accede se accede desde aquí ¿estás preparado para la batalla final? por supuesto señoras y señores ha llegado el momento del combate final ¿quién será el mejor luchador del mundo? Goku o Mayuniar que pasen los combatientes no estarás mucho rato lejos de tus amigos en cuanto te mate los mandaré a todos contigo al otro mundo Goku Goku tienes que ganar sé que puedes hacerlo puede pero nunca había luchado antes con este tipo no las tengo no las tengo todas conmigo oh no ánimo Goku no te mueras no me dejes viuda supongo que tendré que intentarlo es una de las veces en que Goku muestra nada sin seguridad de las batallas este ring está tiquear de amigos ambos luchadores son de lo mejorcito que existe sea un combate increíble el ocultor no tiene ni idea el destino del mundo depende de este combate el vigésimo tercer torneo mundial de artes marciales casi llega a su fin quien será el campeón ¿estás listo? ¿estás listo? ¿listo para qué? ¿tú qué crees? para morir por supuesto el combate final del torneo comienza ahora y ahí viene torneo mundial torneos mundiales en los torneos mundiales no puedes usar objetos usa la guardia activa a menudo de acuerdo y vamos a enseñar la combinación meteórica si mal no recuerdo de esas otras técnicas las mostré cuando me enfrenteé al lobo hombre ups me equivoqué botón de eso estaba hablando ah por cierto como que Mayunia en la versión latinoamericana de Dragon Ball Z en el anime por lo menos lo mencionaba como Mayunia no sé si en la versión en otras versiones lo mencionaban como Piccolo Junior o algo por el estilo pero bueno y aquí tenemos combo de ondas de energía ese se puede usar con todos los oponentes así como también con uno ¿por qué te contienes? ¿intentas medir mi fuerza o qué? si tú lo haces lo mismo jejeje oh tengo mucho que enseñarte te voy a dar para el pelo jeje sé que eres muy malvado pero me entusiasma luchar contra alguien tan poderoso jajaja cuando acabe contigo no estará tan entusiasmado puede que no ¿llamas a eso medir la fuerza al contrario? no no me lo puedo creer trata de romper mi defensa vamos a ver si puedes vale me emplearé a fondo ¿quién listo? bueno antes de nada antes se me había olvidado ups vaya no me causa tanto daño bueno bueno quizás porque he estado leveleando para poder desbloquear las técnicas uff me das pagadas ¿cómo me he dejado acorralar así? ahora conocerás el poder de ataque final del retículo alejados alejados tenéis que salir todos de aquí no me puedo creer que le quede tanto aquí es la primera vez que veo algo parecido lo lo ha puesto todo en este ataque ¿qué vas a hacer Goku? puedo vencerlo ahora verás no seas idiota ¿por qué eres tanto sudó? esto ya no es un combate es cuestión de vida muerte tienes que venir con nosotros tenemos que salir de aquí muere y destruyó todo el ring se se acabó goku como parece que es sobrevivido no no puede ser es imposible está está vivo goku sigue vivo es genial goku ha recibido una explosión de lleno y no ha sucumbido puedes seguir luchando no puedes ganar has usado todo el ki que te quedaba en este ataque yo ganaré ganaré el campeonato no 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 esperá qué estás haciendo preparado ya ahí viene la batalla contra el jefe y como ven parece que estamos en seguimos en un torneo de artes marciales. Vamos a atacar con combinación meteorológica, voy a usar más a menudo ese movimiento. Me imagino que ese es de los que requieren el Kamehamehan nivel 2. Mataste al Rey Piccolo y ahora lo vengaré. Todavía, todavía le queda energía. ¡Eh, Tenchinkan, matame, es el único modo de acabar con él! ¿Cómo? ¡Hazlo, rápido, antes de que sea demasiado tarde! No puedo matarme a mí mismo, es el único modo de salvar a Goku. Tranquilo, Tenchinkan, puede resucitarme más tarde. Bueno, vale. ¡Alto, no hagas esto! No hagas eso, ¿eh? Voy a ganar este combate. Bueno, ni siquiera me ha tocado. Para hacerle don Nesto, ni siquiera me han tocado. Y... ganamos. ¡Y listo! ¡Aumentamos de nivel! ¡Eh, árbitro! Se ha salido del ring, ¿no? Eh... O sea, el combate he ganado, ¿no? ¡Oh, oh, claro! ¡Sí, se ha salido del ring! ¡Goku es el ganador! ¡Goku se proclama campeón del torneo de artes marciales! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo logré! ¡Hurra! ¡Lo has logrado! ¡Has ganado, Goku! ¡Goku! ¡Goku! ¡Lo lograste! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha sido genial! ¡Jejeje! ¡Por fin soy campeón! ¡Uf! ¡Nos vemos salvados! ¡Parece que se acabó! ¡Eh! ¡Uf! ¡Nos vemos salvados! ¡Parece que se acabó! ¡Eh! ¡Uf! ¿Estás bien, Goku? ¡No! ¡No mucho! ¡Te llevaremos al hospital! ¡Tranquilos! ¡Tengo una semilla sensu! ¡Ah! ¡Yajirobe! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Solo estaba echando un vistazo! ¡Toma! ¡Come! ¡Toma! ¡Come! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡He ganado el torneo mundial de atos нельзяes! ¡Yuhuu! ¡Oh, no! ¡Goku! ¿Qué haces? ¿Tú qué crees, Kamisama? ¿Por qué has hecho algo así? Sigue, sigue vivo Mátalo, Goku. Es demasiado peligroso dejarlo con vida O todo volverá a empezar Bueno, volvería a vencerle de nuevo Si mato a Piccolo, tú también morirás Ya te he dicho que Chenron me puede resucitar Tienes razón, Goku Él es el único modo No me mientas, Kamisama ¿Cómo? ¿No eres tú el que creó a Chenlong y las esferas del dragón? Si mueres, ¿no desaparecerían también? ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Debería, debería haber dejado mi puesto hace tiempo El Piccolo malo existe por mi culpa Su poder es aterrador No tengo ningún derecho a seguir aquí Merezco morir Pero tú eres el que puede devolver la paz al mundo De no ser por tus esferas del dragón Ni Goku Ni ninguno de nosotros Estaríamos aquí Estaríamos hoy aquí Esta aventura Comenzó por una esfera del dragón Y gracias a ello A eso El mundo se ha salvado Goku Tienes un maestro muy sabio Claro que sí Aunque es un poco pervertido De que es cierto Es cierto Ese Goku Sin pelos en la lengua Oh, yo solo le enseñé los fundamentos Fuiste tú y Corin Los que lo entrenasteis de Verdad Ah ¿Eh? Jejeje Creo que el atuendo Con la marca de la tortuga Es lo más apropiado para ti Gracias De Jirobe ¿Tienes otra semilla del ermitaño? Eh ¿Con una no te basta? Si supieran Toma Gracias Toma Toma esto Tienes que recuperarte ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ah Idiota ¿En qué estabas pensando? Si te mueres Kamisama También moriría Además Necesito que alguien Sea mi rival Jejeje Tu compasión Acabará contigo Algún día Te lo aviso Se Goku Es tremendo ¿No? Hoy has ganado Tú Pero espera Y verás Algún día te venceré Y conquistaré el mundo ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué no lo has encerrado? ¿Por qué no lo has encerrado? Entrena mucho Piccolo Quiero que seas más fuerte Y cuando volvamos a vernos Seré incluso más fuerte que tú Goku ¡Goku! ¡Menos mal! ¡Menos mal que sigues vivo! ¡Ah! ¿Qué haces Milk? ¡Para! ¡Ya! ¡Suelta! Jejeje Ese Goku ¡Goku! ¡Oh! Casi se me olvida Ahora estáis Recién casado Goku ¿Quieres sustituirme Como Kamisama? Cuando Estás Cualificado De sobra Para el puesto Podrías vivir juntos En mi ataraya ¿Ello? ¿Me tomas el pelo? Me moriría de aburrimiento No pienso Aceptar nunca ese trabajo De ninguna manera Típico de Goku Pero Goku Tú puedes ser el nuevo Kamisama Te daría mis poderes No hay nadie más En el mundo Que pueda ser mi sucesor ¡Segoku! ¡Segoku! ¡Sue no robaré la hora! ¡Segoku! ¡Me molará! ¡Hasta la vista! ¡Adiós a todos! ¡A volar! Termina su verdadero sobre la nueva hora Oh, esto no es el fin Ah, me lo pasé Y es el mejor momento para dejarlo por ahí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibirla Las notificaciones y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!